Vamos a empezar Vamos a empezar con el tema de seguridad digital. Entonces lo primero con lo que voy a arrancar es una serie de premisas básicas que es como el ABC, el marco conceptual de lo que vamos a hablar. Algo que necesitamos tener siempre, siempre, siempre en la cabeza cuando estamos hablando de seguridad, no solamente digital, sino en términos generales de cualquier proceso, es que nunca nada es 100% seguro. Y si alguien les dice que esto es 100% seguro, pero se lo juro que esto nunca se va a caer, esto nunca se va a dañar, a esto nunca le va a pasar nada, nos están metiendo los dedos en la boca. Porque realmente pues todas las cosas son susceptibles de fallar, empezando porque pues todos en tecnología, pues toda la tecnología se está haciendo por humanitos como nosotros, humanos. Y nosotros fallamos, nosotros cometemos errores. Entonces todas las tecnologías que estamos usando permanentemente pueden, pueden fallar. Y aún cuando uno no lo quiera, aún cuando, cuando uno no lo piense, esos fallos también pueden poner eventualmente en seguridad nuestra información o nuestras comunicaciones. Entonces, en serio, nunca, 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 nada es seguro al 100%. Siempre existe la posibilidad de fallo. Y porque existe la posibilidad de fallo es que tenemos que prevenir y tomar acciones de prevención de forma tal que si eventualmente sucede algún problema, la, las consecuencias de estos problemas no sean tan graves que impidan que uno pueda seguir haciendo el trabajo que está haciendo. Entonces, todo lo que vamos a estar hablando es sobre, sobre prácticas que ayuden a mitigar problemas. Entonces, las preguntas claves de lo que vamos a estar hablando durante el resto del tiempo son precisamente estas cuatro que están acá. Bueno, ¿qué es lo que vamos a proteger? Entonces, podemos proteger información en el celular, podemos proteger información que está en los computadores, podemos proteger nuestras comunicaciones, podemos proteger los correos, podemos proteger los equipos, un computador. Eso es, ¿qué es lo que vamos a proteger? En general, cuando vayamos a hablar de seguridad digital, lo más importante o el activo que vamos a proteger va a ser información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en esta parte del cómo, pues la idea es poder tener estrategias que sean adecuadas de acuerdo con lo que vayamos a proteger. ¿Cuándo tenemos que hacer esta protección? Hay muchísimas veces en que esto es como no se puede llorar sobre la leche derramada. Entonces, una vez que ya se presenta el problema y que ya no se puede hacer nada, pues ya no se puede hacer nada. Entonces, generalmente este cuándo en seguridad digital es antes de que sucedan las cosas. Y cuando ya suceden las cosas y nos fue mal y algo sucedió, pues entonces lo que tendremos es que tomar esa experiencia y tratar de mejorarla para que la próxima vez no nos pase lo mismo o tratar de encontrar formas en las cuales mitigar los impactos que pueden ser generados por un incidente de seguridad digital. Y la última pregunta que generalmente nos hacemos es ¿Dónde? ¿Dónde se refiere a el lugar en donde vamos a estar protegiendo esta información o el lugar que vamos a estar protegiendo? Usualmente, ¿Dónde en el mundo digital está muy centrado muchas veces en la nube? Pero tenemos que entender que la nube simple y llanamente es el equipo de alguien más, el computador de alguien más que nos está prestando un servicio. Así que eso también habrá que protegerlo o puede ser que estemos protegiendo la información en nuestros dispositivos o puede ser que estemos protegiendo la información mientras se está pasando de un lugar a otro. Entonces, pues estos son como los lugares habituales donde se protege. Entonces, ya entrando así en materia formal, cuando hablamos de seguridad digital, la seguridad digital debe garantizar tres factores. Disponibilidad, esto es que la información esté al alcance de nuestra mano en el momento en el que nosotros lo necesitemos. Eso es disponibilidad. Una integridad, que es que esa información no haya sufrido cambios o alteraciones y que podamos efectivamente confiar que esa información es la que debe ser, que el archivo no lo cambiaron, que la foto no la manipularon, que el video no cambió, que está completo. Y la tercera, el tercer aspecto que se garantiza es el de confidencialidad. Confidencialidad se refiere a que la información solamente le llegue a las personas que le debe llegar. Entonces, por ejemplo, esta charla, que es una charla pública, pues no interesa que le llegue a todo el mundo y la idea es que, pues, mucha gente pueda verla. Pero si yo estoy hablando de, por ejemplo, la lista de asistencia de ustedes, pues ahí sí ya la lista de asistencia no debería ser una información que debe tener todo el mundo, sino solamente quienes necesitan gestionar esa lista de asistencia. Si estoy hablando de otra información que eventualmente pueda ponerlos en riesgo, como puede ser su ubicación, pues esa ubicación solamente le puede llegar a las personas que estén autorizadas para tener esa información. Entonces, eso es confidencialidad, que la información le llegue o que tengan acceso a la información solamente las personas que deben tener acceso a esa información. Y integridad, disponibilidad y confidencialidad van a ser los cuatro, los tres pilares permanentes en los que vamos a pensar cuando estamos hablando de seguridad digital. Lo otro es que debemos también considerar que la información no solamente se produce, no solamente se debe proteger en el momento en el que se produce, sino también cuando se transmite y cuando se almacena. Y esto quizás un buen ejemplo puedan ser los chats, porque en el momento en el que se genera es cuando uno está escribiendo en el celular y le está mandando el mensaje urgente al amigo de decirle, oye, voy a llegar diez minutos tarde, o como Mónica ahorita contándome que iba a volver a entrar y que se le había caído internet, pero que ya ha llegado otra vez, por ejemplo. Ese momento en el que se está generando la información, pues esa información debe estar protegida y se protege en el dispositivo que la está generando. Pero también la información se debe proteger mientras se transmite. ¿Por qué razón? Porque cuando se transmite la información puede ser susceptible de que otras personas la tomen, la alteren, la modifiquen o la conozcan y por tanto al conocer lo que se está hablando a través de un medio privado, pues se pierde esa idea de la confidencialidad, por ejemplo. Entonces la información también debe ser, debe estar protegida cuando se transmite. Y finalmente, y eso en los mensajes, por ejemplo, que nos estamos intercambiando con Moni, entonces, por ejemplo, uno puede proteger la información en el transporte al utilizar una aplicación de mensajería segura, por ejemplo. Esa sería nuestra forma en la cual podemos cuidar la información cuando está en tránsito. Y finalmente también debemos pensar dónde queda almacenada esta información y protegerla también en ese lugar final de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, si la conversación que yo tenía con Mónica, yo también la tengo guardada como una copia de seguridad de esta conversación en la nube, entonces tendría que pensar que en la nube también fuera segura esa copia que estoy dejando ahí. O si la estoy dejando definitivamente en mi celular, entonces también pensar que esté segura ahí en el dispositivo en el cual se encuentra almacenada. Esto sería cierto no solamente para los celulares, sino también, por ejemplo, tendríamos que pensar que la información debería permanecer y seguir segura en memorias USB, en discos duros externos, en la nube, en los correos, en todos los lugares donde estamos dejando permanentemente un montón de información. Y finalmente vamos a tener básicamente cuatro tipos de estrategias de protección. Estas estrategias de protección protegen o la información o protege a las personas que están generando esa información. Entonces, la primera estrategia es desligar la información de la persona en relación con el contenido. Entonces, cuando queremos hacer publicaciones que sean anónimas, la idea es que no se pueda vincular la persona que está escribiendo con el mensaje. Y ese es un mecanismo bastante valioso para poder expresarnos de forma libre. En muchos casos, sobre todo si estamos en lugares donde hay problemas hacia la libertad de expresión y nos puede poner en riesgo dar ciertos tipos de información. La otra estrategia que tenemos en la de cifrado, cifrar es hacer que la información solamente sea elegible para quien tenga las contraseñas con las cuales se descifra. Entonces, cifrar la información hace que solamente quienes pueden ver el mensaje, más bien que quienes tienen las contraseñas adecuadas y quien tiene las claves adecuadas sean las personas que pueden ver esa información. Y se cifra información para transmitirla, se puede cifrar información para almacenarla. Y la idea pues es que solamente quien la genera puede controlar quienes pueden tener acceso a esa información. ¿Y lista? Sí, tengo, sé que Cristian hizo una pregunta y la tengo ahí. Ya voy para allá, pero déjame terminar esto. Lo otro que tenemos es la posibilidad de respaldar información. La idea de respaldarlo es que nosotros siempre tengamos copias de seguridad de la información que es más importante, de la información que no se debe poder perder. De esa información necesitamos tener copias en diferentes lugares para que si le pasa a una, algún problema a alguna de estas copias, pues siempre nos quede la posibilidad de recuperar esta información en otro lugar. Esa es la idea de respaldar. Y finalmente controlar que está relacionado con poder tener una mejor idea sobre cuáles son las barreras que estamos colocando para el acceso a esa información. Entonces, ahí entran, por ejemplo, los usuarios y contraseñas en los dispositivos o el hecho de que guardemos cierta información en lugares que son mucho más seguros. Entonces, qué sé yo, copias de respaldo de información muy, muy importante. Hay personas que las tienen metidas, por ejemplo, en una caja fuerte. O si estamos en una oficina o en un lugar donde hay más personas, pues dejar con llave la gaveta del escritorio donde tenemos guardadas, qué sé yo, memorias USB o tarjetas externas, por ejemplo. Entonces, la idea de controlar es poder tener mecanismos que pongan barreras para el acceso a cierta información. Y entonces, ahora sí me voy en este pedazo con la pregunta que tenía Christian. Y entonces él dice que tiene una duda con la interacción en las aplicaciones de mensajería, que comprende la lógica y las vulnerabilidades que pueden tener esas aplicaciones. Sin embargo, su duda es con las aplicaciones de teclado. Siempre tengo la duda de si esas apps guardan las palabras y oraciones que escribimos. Sobre todo lo pienso con las apps de teclado de Google y de Microsoft. Y esta creo que es una maravillosa, maravillosa pregunta que tiene que ver con este problema, particularmente con lo que teníamos antes. Perdón, me voy a volver acá. De la confidencia del guía, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, ustedes notarán que, por ejemplo, cuando utilizan los teclados predictivos en los celulares y pues ahora también en los computadores. Entonces, ustedes empiezan a escribir y el sistema les completa automágicamente las palabras. Entonces, hay efectivamente aplicaciones de teclado y aplicaciones relacionadas con la posibilidad de saber un poco, de conocerlo a uno, de perfilarlo a uno para saber uno qué es lo que seguiría escribiendo. Y si en esos casos uno va a empezar a escribir alguna otra cosa de más. Entonces, si uno empieza algo concordial, le completa uno saludo. O si uno está diciendo en atención, entonces empieza a la comunicación anterior y te va llenando esto de más oraciones o de más palabras. En general, las aplicaciones, muchas de estas que tienen esa posibilidad de predicción, lo que están haciendo es efectivamente generando patrones sobre la forma como uno escribe y las palabras que más utiliza. Y por tanto, si hace una, de alguna manera aprende de, bueno, alguna manera no, a través de inteligencia artificial, de mecanismos de machine learning, aprende cómo uno escribe y por tanto va guardando las preferencias de lo que uno está escribiendo. Eso en principio no es malo, porque pues le ayuda a uno a escribir muchísimo más rápido, pero en algunos casos puede poner, por ejemplo, en riesgo la confidencialidad de cierta información. ¿Por qué razón? Porque uno no siempre sabe esos listados de palabras, por ejemplo, quienes eventualmente las podrían ver. Y a partir de esa información, el perfil que pueden estar realizando sobre uno. Entonces, esto es algo que vamos a ver ahora cuando miremos la parte de historiales. Pero sí es importante empezar a pensar que por lo menos deberíamos ser un poco más cuidadosos sobre las aplicaciones que instalamos. Y si les estamos dando a estas aplicaciones permisos para que guarden este tipo de información. Entonces, sí es algo que algunas aplicaciones pueden guardar respondiéndole a Christian, no necesariamente todas. Pero las aplicaciones que están tratando de hacer un tratamiento predictivo sobre lo que uno escribe, definitivamente sí. No sé si con eso queda contestada tu inquietud, Christian. Y entonces, ahora sí nos vamos a ir punto por punto sobre la idea de prácticas seguras. Entonces, esto básicamente es irnos por 10 tips de seguridad y vamos a irnos uno por uno. Y de nuevo acá vuelvo a recordarles, pues a todos los que nos están acompañando, que la idea es que no hay preguntas tontas. Que por favor pregunten, así como hizo Christian ahorita, que lo pongan por el chat o que levanten la manito. O que, pues en el peor de los casos, abran el micrófono y me lo digan. Yo voy a estar muy pendiente del chat y de poderlos escuchar. La idea de las prácticas de seguridad digital realmente es poder implementar pequeñas mejoras en nuestra forma como estamos estableciendo una relación con la tecnología. Y estas prácticas no solamente nos ayudan a mejorar la seguridad digital personal, sino también eventualmente, si nosotros somos capaces de expandirlas a nuestro entorno, pues son capaces de mejorar también la seguridad de las organizaciones y de los colectivos en los cuales trabajamos. Yo sé que acá estamos muy vinculados con el ambiente, con el ámbito educativo. Entonces, también hay una tarea que tenemos muy pendiente sobre transmitir esta información sobre seguridad digital también a niñas, niñas y adolescentes que están a cargo de los docentes. Porque en muchas ocasiones como que estos son temas que no necesariamente se abordan y deberían poder tomarse y pues hablarse directamente también en clase en muchos casos. Entonces, pues no, no es menor. Digamos que la idea de aprender este tipo de cosas es que ustedes puedan también transmitirlas a otros y a otras. Y pues lo primero y quizás lo más, 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 más esencial es pensarnos la seguridad cuando estamos hablando sobre los celulares. Y la razón por la que empezamos con celulares es porque los equipos de los equipos móviles, los celulares son realmente los primeros dispositivos con los que casi todo el mundo termina familiarizado y que casi todo el mundo tiene pues a su mano. Los celulares son dispositivos en donde nosotros estamos almacenando muchísima información personal, donde tenemos acceso a muchas de nuestras cuentas personales, al correo, a las redes sociales, a las aplicaciones de mensajería instantánea como mínimo. Y por tanto, pues en los celulares termina, pues termina existiendo mucha información que se debe proteger permanentemente. Entonces, las recomendaciones iniciales sobre los celulares es la primera que si siempre los celulares deberían estar protegidos para su acceso con una buena clave o con un patrón. Sabemos que muchos celulares, digamos, no es una opción y es algo que no deberíamos tener, que simple y llanamente si yo paso el dedo por la pantalla, se pueda desactivar el teléfono. O porque esto hace que muchísimos atacantes que puedan tener acceso al teléfono, pues terminen teniendo acceso también a la información que está dentro del teléfono porque es muy fácil llegar a ella. Entonces, la primera cosa es efectivamente utilicen claves o utilicen patrón. El patrón son estos símbolos que uno puede hacer con su dedo para decir que efectivamente uno es el que está siguiendo, está desbloqueando el equipo. La huella, la utilización de las huellas o la utilización del rostro como una forma de bloqueo del celular no es que esté mal, sino que en general termina revelando también mucha información sobre uno. Y es información que uno no puede cambiar fácilmente porque uno no se puede cambiar las huellas dactilares ni se puede cambiar la cara, pues a menos de que se someta a una cirugía plástica. Entonces, es información que uno debería saber exactamente en manos de quién va a quedar. No sé si lo vieron, pero la noticia, una noticia súper importante de ayer, de antier fue que Facebook va a deshabilitar el, las perfiles biométricos que tenía precisamente para hacer identificación con el rostro de las cuentas de Facebook. Que iba a ahorrar más o menos como mil millones de datos de usuarios que de los cuales tenía información biométrica. Entonces, si Facebook lo hace, pues uno también debería pensarlo. ¿En qué casos es aconsejable no usar la huella ni usar el rostro? Básicamente, cuando ustedes están utilizando esta información en lugares donde otra persona puede tener acceso al teléfono y puede tener acceso a ustedes. Entonces, les pongo los ejemplos clásicos terribles. Entonces, si ustedes van a ir a una protesta y alguien les puede, pues la fuerza pública les puede comisar el teléfono y obligarlos a poner la huella para poder acceder a la información que tienen ahí, pues evidentemente no es una buena idea tener la huella. O si esto también pasa a veces con los niños que quieren jugar con los equipos de sus papás y de sus mamás y entonces si uno está durmiendo, pues agarra la mano y la pone sobre el celular para desbloquearlo. Entonces, en los casos en los cuales uno no puede garantizar que el teléfono siempre esté a la mano de uno y que no haya alguien que pueda hacer este tipo de cosas, pues es una muy, muy buena idea no utilizar ni la huella ni la cara. Eso es como algo que uno debería tener en cuenta. Lo otro es que de la información de los teléfonos también deberíamos tener copias de seguridad. Puede que no necesariamente absolutamente toda la información, pero sí de las cosas que es importante que no se pierdan del celular. Por ejemplo, los contactos. Los contactos en general es algo que sí quisiéramos que no se perdiera fácilmente. Entonces, sobre los contactos uno siempre debería tener copia de seguridad. Hay otra información que es posible que uno quisiera tener copias de seguridad de algunos chats, por ejemplo, o de información de algunas aplicaciones donde uno esté guardando información que sea valiosa y que no esté en ningún otro lado. Entonces, de ese tipo de cosas uno siempre debería tener copias de seguridad. Y la última recomendación para el caso de los celulares es que siempre, 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 siempre que pueda, por favor, cifren el contenido del teléfono. Cifrar el contenido del teléfono permite dos cosas. La primera es que cada vez que ustedes vayan a iniciar el teléfono les va a pedir una contraseña o un código de seguridad para activar el teléfono. Y la segunda cosa es que si alguien eventualmente roba el teléfono, la otra forma como pueden sacar información del teléfono es enchufar ese teléfono a otro dispositivo que lo pueda leer. Entonces, si el dispositivo está cifrado, cuando uno lo enchufa a otro lado, pues básicamente se impide que lo puedan leer externamente. Acá Cristian dice que hace poco un agente de policía les pidió el número e-mail, una cosa que tuvimos que mostrarles. Carisma ha escrito unos años sobre los problemas de buses policiales que puede llevar esto, sobre todo en manifestaciones. Me gustaría saber si estoy en día aún siendo, si hoy en día aún sigue siendo obligatorio esto. Sí, desafortunadamente la petición que están haciendo la policía de que uno le muestre el e-mail quedó dentro del código de policía. Es muy importante también siguiendo esta pregunta de Cristian aclarar algo y es que la policía solamente te puede pedir que tú le muestres el e-mail. No puede pedirte que tú le des el teléfono para que ellos lo revisen. Y se los voy a anotar acá, hay una forma muy, muy fácil de poder ver el e-mail que es utilizar este código asterisco numeral 06 numeral. Creo que es este. Si no es asterisco numeral, es numeral asterisco 06 numeral. Es alguno de estos dos. Y este es un código universal que genera en el teléfono la información del e-mail y como la otra información de los datos del teléfono. Entonces es una buena idea que ustedes siempre lo tengan a mano. Si es ese asterisco numeral 06 numeral y ahí aparece el e-mail y eso es lo único que uno puede mostrarle a un policía. Los policías no pueden, a menos de que tengan una orden judicial, una orden de un juez, no pueden a ustedes pedirles que les den el teléfono, que les den la contraseña, que les den acceso. No pueden revisar las fotos, no pueden revisar los videos que tengan ahí, no pueden revisar las redes sociales, no pueden hacer nada de esto, sino una orden judicial. Entonces lo único que sí pueden hacer es pedirles lo del e-mail y en ese caso pues uno tengan ese código a mano, que es básicamente poderles mostrar este es el e-mail. Y ellos pueden revisar ese e-mail en la base de datos de celulares robados para saber si uno tiene un celular que se ha robado. Y en ese caso, pues ahí sí ya hay un proceso, pero de resto no pueden hacer absolutamente nada más legalmente. Ahora, ilegalmente, pues pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Bueno, listo. Gracias por la pregunta, Cris. Ahora nos vamos con nuestro segundo tema y es la parte de computadores y de dejar información en computadores propios y de terceros. Lo primero es que en los equipos de ustedes, o sea, si ustedes tienen portátiles o si tienen computadores de escritorio, hay como las cuatro cosas básicas. La primera es siempre tener usuario y contraseña para ingresar. Esto evita que en los momentos desafortunados donde a uno le roben el equipo, pues además de que le roben el equipo, puedan acceder a la información que uno tiene en el computador porque no tenga que poner ninguna clave ni ninguna contraseña. Entonces, por lo menos uno está evitando que se metan en información. Y esa es como la primera recomendación en relación con los equipos. La segunda es que si esos equipos eventualmente pueden ser utilizados por alguien más, o sea, por ejemplo, si estamos hablando del equipo de la familia y pues esto termina siendo utilizado por mamá, papá y uno o dos hijos, entonces la idea o lo mejor debería ser que cada cual tuviera su cuenta. Por qué razón, porque la privacidad existe y la privacidad es importante y cada cual debería tener aparte sus cosas y no todas mezcladas y porque pues es un principio. Si ustedes van a prestar el equipo a alguien más, lo mejor que pueden utilizar es una cuenta de invitado de forma tal que esta persona que va a utilizar el equipo no acceda fácilmente a la información de ustedes. Lo segundo, lo tercero, perdón, es tener el antivirus actualizado. Los computadores siempre son falibles y siempre podemos tener problemas de seguridad en los equipos. Entonces, tener un antivirus actualizado facilita que hayan menos problemas y que se detecten a tiempo. Entonces, sí es una buena idea tener antivirus y esos antivirus deben estar siempre al día. Y la última es cifrar información que es sensible, particularmente si en nuestros computadores estamos guardando información que pueda poner en riesgo a que nos pueda poner en riesgo a nosotros o a otras personas. Pues la idea es que esa información tiene que estar protegida de la mejor manera y la mejor manera que tenemos de proteger la información es cifrarla. Y ahorita les cuento de programas específicos que se pueden utilizar para esto. Cuando no estamos hablando de un computador propio, sino estamos hablando de que habitualmente podemos necesitar utilizar un equipo de alguien más. Por ejemplo, en un café internet para imprimir o si estamos viajando o si vamos, qué sé yo, a la biblioteca o si estamos en un espacio público donde hay equipos que se vayan a utilizar o el computador de alguien más. Entonces, hay dos cosas que tenemos siempre que recordar. Uno, tratar de no dejar el historial de navegación y evidentemente no dejar cuentas que estén abiertas en esos equipos. Para eso, lo mejor es utilizar el modo incógnito. Lo segundo es borrar los archivos que hayamos descargado en esos computadores y no solamente borrarlos para dejarlos en la papelera, sino también asegurarnos de borrarlos de la papelera. Esas dos medidas hacen que sea un poco más difícil que, pues, uno, se quede en cuentas abiertas y dos, se quede información de estos equipos que nos pueda poner en riesgo. Entonces, acá específicamente, por ejemplo, para la parte de la utilización del modo incógnito, esta es la forma como aparece en Firefox, en Chrome y en Opera para ponerles como tres tipos de navegadores diferentes donde se puede activar este modo incógnito. Si ustedes no saben cómo se activa, simple y llanamente uno se va a los tres puntitos de configuración del menú del navegador que está utilizando, del navegador que sea que uno esté utilizando. Y ahí aparece una opción que es nueva pantalla de incógnito, nueva pantalla privada y de esa manera, pues, uno entra al modo incógnito y al modo privado. La idea es que en este modo no se guarda el historial, no se guardan cookies, no se guarda información que uno ingrese de usuarios y de contraseñas, no se guarda información de formularios y, por tanto, no se está dejando después de que uno abandona ese equipo y cierra esa pestaña, pues, no queda información ahí que sea rastreable. Entonces, sí es importante asegurarnos siempre de cerrar todas las pestañas. Incluso este es un modo que facilita que, por ejemplo, en casos eventuales que pueden suceder que uno esté utilizando el equipo de alguien más y se vaya la luz y se quedó abierta las sesiones porque uno no se va a quedar ahí. Pues, si uno las está abriendo en el modo incógnito, pues, la siguiente vez que se prenda ese equipo, pues, no van a quedar activos. Entonces, por eso, esta es una recomendación muy especial. No sé si sobre eso hay preguntas, dudas, comentarios. Sí, vamos bien. Listo. No veo comentarios, entonces voy a seguir. La tercera cosa, sí, importante de estos tips de seguridad digital es la utilización permanentemente de herramientas seguras. Y, pues, una de estas que se vuelve fundamental va a ser las aplicaciones de mensajería. Entonces, sobre esto, pues, hay reglas. Lo primero es las llamadas convencionales a través de teléfonos celulares y los mensajes de texto normalitos son métodos que no son seguros para la comunicación. Realmente es muchísimo mejor que uno se pueda comunicar a través de WhatsApp o utilizar otro tipo de aplicaciones como Signal o como Wire. Son aplicaciones que tienen estándares de seguridad bastante más robustos que los que utiliza la mensajería o las llamadas convencionales de voz. Y, pues, ya que estamos en esto, pues, entonces también es importante que uno le comente a sus contactos que es mucho más seguro utilizar estas otras aplicaciones para hablar y, por tanto, extender esta práctica con muchas más personas. ¿Por qué razón los mensajes de texto o las llamadas son inseguras y esto tiene que ver con algo de lo que les hablaba inicialmente de esas estrategias de protección? Y es el cifrado. Cuando nosotros estamos enviando información de por mensajes de texto o estamos haciendo una llamada, es mucho más sencillo poder interceptar esta comunicación y que en el intermedio las compañías y las empresas que puedan tener acceso a esa comunicación la puedan leer, la puedan conocer. Entonces, básicamente, si estamos hablando de esta cadena de comunicación donde tenemos el teléfono de una persona que puedo ser yo, por ejemplo, y de otra persona a la cual le va a llegar el mensaje, que puede ser Mónica, y voy a mandar un mensaje de texto diciéndole hola, pues, ese mensaje de texto lo va a conocer la empresa que nos está haciendo la intermediación que nos está dando el servicio de telefonía celular, que en mi caso puede ser Claro, por ejemplo, y que en el caso de Mónica podría ser, por ejemplo, Movistar. Entonces, estas empresas, de hecho, guardan esta información de los mensajes y de las ubicaciones y del tipo de comunicaciones que se establecen y de los historiales de sus usuarios en Colombia durante por lo menos cinco años. Y cinco años es muchísimo tiempo. Esto en otras legislaciones es ilegal y la retención de datos se da por espacios mucho menos prolongados, pero en Colombia son cinco años. Esto implica que las compañías de telefonía celular efectivamente van a tener esta información durante todo este tiempo. Y por tanto, pues, si uno está utilizando mecanismos de comunicación que no son seguras, donde les estamos dejando buena parte de esta información también para que la puedan ver fácilmente, pues es muy fácil que estas empresas tengan esta información durante todo este tiempo y además que se la faciliten a otros como al Estado bajo peticiones para investigaciones criminales, pero pues también en algunos otros casos. Entonces, sí es una buena idea que dejemos de utilizar mensajes de texto y dejemos de utilizar el teléfono convencional. Lo siguiente que uno puede hacer para proteger las comunicaciones es cifrar la capa de transporte. ¿Qué implica hacer esto? Utilizar aplicaciones en donde las empresas de telefonía celular o de comunicaciones no pueden ver el contenido de los mensajes que uno está enviando. Este cifrado de la capa de transporte es lo que se utiliza cuando uno está hablando de navegación segura, es el protocolo que utiliza Telegram, es el protocolo que utilizan estas llamadas, por ejemplo, que estamos haciendo a través de Zoom, es el protocolo que utilizan todas las videollamadas en general y es el protocolo que se utiliza, por ejemplo, para el correo electrónico. En este protocolo, la compañía que lleva el servicio de Internet sabe que uno se está comunicando a través de Telegram o que está utilizando el correo electrónico o que está haciendo una consulta a Google o a Wikipedia, pero no sabe cuál es el contenido de esa comunicación porque el contenido está protegido por esa capa de transporte, entonces va en un sobre opaco del cual solamente se puede ver la etiqueta de dónde viene, para dónde va y qué es. Pero no se puede conocer el contenido de la comunicación. Ese es un primer mecanismo de seguridad, que es simplemente el cifrado de la capa de transporte. Y es el estándar de lo que uno espera para cualquier tipo de consulta o de navegación en Internet. Esta es la navegación segura. Lo otro que uno puede tener y que es el estándar que uno esperaría para comunicaciones de mensajería, particularmente, es el cifrado de extremo a extremo. En el cifrado de extremo a extremo, solamente quien envía el mensaje y quien recibe el mensaje son quienes pueden ver el contenido del mensaje. Y tanto las empresas que prestan la comunicación como quienes están generando, dando la plataforma por la cual se está estableciendo la comunicación, no pueden ver los contenidos de la comunicación. Entonces, en estos casos, el contenido de la comunicación solamente lo pueden ver los extremos y las demás empresas o las demás entidades, personas que eventualmente pueden tener acceso al paquetico de Internet que está pasando, pues no pueden efectivamente ver el contenido, no pueden ver el mensaje. Este cifrado de extremo a extremo es el que, por ejemplo, usamos permanentemente cuando usamos WhatsApp o cuando usamos Signal. Y por tanto, estas dos aplicaciones que tienen este protocolo de cifrado de extremo a extremo son las que nosotros vamos a preferir o las que nosotros les podemos decir con confianza que prefieren para las comunicaciones. Si a mí me preguntan entre WhatsApp y Signal, ¿Cuál prefiero? Prefiero Signal. No porque utilice un mejor cifrado, sino porque hace una utilización mucho más amigable con la privacidad de los metadatos de las comunicaciones. Los metadatos son simple y llanamente esa información de este mensaje lo está enviando Pilar, va para Mónica, este mensaje lo está enviando Pilar desde el computador o desde este celular, desde este lugar, y lo está enviando a Mónica que está en su casa con otro computador, en otro tipo de red. Entonces, toda esta información sobre dónde se genera el paquete, cómo va ese paquete, son los metadatos del paquete. Piensen que si esto fuera una carta, esa es la información que uno tiene que poner en el sobre, donde uno pone el remitente y donde pone la información de, pues toda la información que hace que la carta pueda llegar y que si la persona no la recibe, se la puedan devolver a quien la envió. Entonces, esa información, en el caso de WhatsApp, ellos la comparten, una parte de esa información la comparten con Facebook, que es su casa matriz, es la empresa que es dueña de la aplicación. Y por tanto, es bastante común que después de que uno envía mensajes a través de WhatsApp, por alguna razón con alguien, después le digan a uno, le sugieran la amistad en Facebook, por ejemplo, y es tal vez conozcas a esta persona. Tal vez conozcas a esta persona, realmente es que WhatsApp compartió parte de estos metadatos con Facebook y Facebook dice, hace el match y dice como, ah, está este número que pertenece a esta persona, estuvo en contacto con este número que pertenece a otra persona, entonces mandémosles las invitaciones de, de quizás tú conozcas a este y háganse amigos, que es su forma de poder perfilar gente para ofrecer publicidad. Entonces, WhatsApp, si hace esto con los metadatos, de compartirlos con otras empresas que hacen parte de su casa matriz, que es Facebook, y Signal no. Y por esa razón, pues en lo personal yo siempre preferiría utilizar Signal, que es simple y llanamente otra de estas aplicaciones de mensajería que maneja cifrado de extremo a extremo, pero que es bastante más responsable con la privacidad de las personas. No sé si sobre esto tienen alguna duda o alguna pregunta, o si esto es claro, si les despeja dudas o si les quedan nuevas en la cabeza. ¿Vamos bien? Ok. Dale, Cristian. ¿Vamos bien? Ok. Dale, Cristian. Sí, dale. Abre el micrófono, no hay problema. Sino que no te estoy escuchando. No sé por qué. Dame un segundo que creo que soy yo la que no te está escuchando. Dame un momento. No, yo tampoco escucho. Ah, ok. No, Cristian, no te estamos escuchando. Yo sí escucho a Mónica. Sí, no sé. Porque si aparece que lo, listo, ve escribiendo, si quieres, y yo, y yo sigo mientras. Bueno, no, mentiras, dale, escribe. No, no, sigo sin escucharte. Ok. Ok. Mientras tú escribes, entonces, eh, yo. Miro o empiezo a mirar el tema de, de navegación. Eh, lo siguiente que, que uno, pues, debería revisar, pues, es la forma como estamos navegando en Internet. Y, eh, habitualmente cuando nosotros hablamos de, de navegar en Internet, somos muy poco conscientes de las aplicaciones que estamos utilizando y de las huellas que estamos dejando cuando navegamos. Entonces, la primera recomendación que siempre hemos hecho cuando estamos hablando sobre, eh, seguridad digital es que revisen la configuración de seguridad del navegador. Y acá, particularmente para las personas que utilizan solamente o que utilizan mayoritariamente el teléfono, eh, y este teléfono es un teléfono con Android, eh, les diré que es una muy, muy, muy buena idea. Revisar la configuración de Chrome, no, no solo, porque, hm, mucha gente como que confunde el buscador que es Google con el navegador que es Chrome. Y en el buscador, realmente por debajo está utilizando, eh, el navegador. Entonces, revisen la configuración de seguridad del navegador. Chrome, Chrome, Firefox, Opera, Safari. Hay algunos otros que son, eh, bastante interesantes, eh, como Brave o, eh, Tor Browser. Y ahorita les voy a hablar un poquito de esto. Ahora ya tengo la pregunta de Cristian. Entonces, dice, una de las razones por las que personas no usan aplicaciones como Telegram o Signal es por los paquetes de datos. WhatsApp suele incluirlo en los servicios de telefonía en el país. Incluso sé que se está empezando a incluir Telegram, si no estoy mal, creo que Virgin lo está haciendo. No obstante, me gustaría saber si se conocen acciones o intenciones de que las empresas de telecomunicaciones para integrar estas apps con datos gratis en sus paquetes prepago y pospago. Esta es una gran, gran pregunta, Cristian. Gracias. Porque, eh, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ahorita tiene abierta una consulta sobre neutralidad de la red, donde precisamente está preguntando sobre estas prácticas que son las que se conocen como cero ratting. Y en las prácticas de cero ratting, que es, eh, los mecanismos por los cuales a uno le dan ciertas aplicaciones gratuitas sin descontarle, eh, datos del plan de datos o incluidas dentro de, dentro del plan. Hace que muchas personas no puedan utilizar otras aplicaciones diferentes porque, eh, hay una limitación económica clara. Entonces, si a mí, si a mí solamente me incluyen Telegram, eh, digo, si a mí solamente me incluyen WhatsApp dentro del plan de datos, eh, de forma gratuita y no otras aplicaciones, pues voy a estar utilizando esta mayoritariamente. Y eso es algo que efectivamente pasa y que también tiene otro tipo de consecuencias, no solamente en seguridad digital. Eh, y por tanto, sí es una, una buena idea pedirlo. Entonces, los que regulan esto, en el caso colombiano, sería la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y ahorita ya hay, eh, esta consulta para que por lo menos, eh, pues se pueda hablar del tema y ver si, eh, parte de lo que tengan que ofertar las empresas es cualquier aplicación de mensajería instantánea y que sea el usuario el que decida cuál y no la empresa, por ejemplo. Entonces, hay fórmulas en otros países que van como en, en ese tipo de líneas, eh, acá en Colombia tenemos una excepción muy amplia que es la que facilita que se den estos, eh, planes con, con este tipo de aplicaciones en cero rating. Entonces, es algo que sí esperamos que en algún momento pueda cambiar. Eh, entonces, si hay, si hay, si hay, eh, acciones o intenciones del regulador para que, para que esto, pues para consultar cuáles podrían ser otro tipo de mecanismos, eh, para, para favorecer un poco más de neutralidad sobre el uso de estas aplicaciones. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Volviendo otra vez ahora sí a, a esta parte de navegación, entonces, tenemos, eh, varias, eh, recomendaciones. Entonces, decíamos, la primera de siempre revisar la configuración de seguridad del navegador. La segunda, deshabilitar sistemas de rastreo como las cookies de terceros. Todo esto se hace en la configuración de seguridad del navegador. También otra recomendación usual es borrar los historiales de navegación, sobre todo los que son comprometedores. Eh, mantener el navegador que sea que estén utilizando siempre actualizado. Y de acuerdo a las circunstancias, utilizar, eh, mecanismos que dejen menos huellas de ustedes cuando navegan, como pueden ser las redes virtuales privadas, las VPNs, o la red de, de Tor. Eh, que esto, pues, básicamente es hacer la navegación completamente anónima. Eh, en el caso de los historiales, algo que les sugiero que hagan cuando tengan tiempo, si lo quieren hacer ahorita, pueden hacerlo de una vez. Es, es entrar en el navegador que estén utilizando a esta dirección, que es myactivity.google.com. Y en esa, en esa dirección está todo el historial que Google tiene sobre la actividad de ustedes. Es, particularmente si tienen teléfonos Android, es posible que, por ejemplo, dentro de las cosas que tengan activas, este, la, estén las ubicaciones, los lugares donde ustedes han estado minuto a minuto, día a día, durante el tiempo que hayan tenido el celular en su bolsillo. Eh, también van a estar los historiales de todas las canciones que utilizan en YouTube, o que han mirado los tipos de videos. Eh, las actividades en web, las búsquedas que han hecho a través de Google, eh, se utilizan comandos de voz en el teléfono también, ahí es donde aparece toda la actividad de voz y de audio, y ahí es donde aparecen las palabras guardadas que uno le ha dicho al celular para que busque. Eh, entonces esto es lo que aparece ahí. Si quieren hacer en este momento la, la prueba, eh, entren a su navegador, eh, logueados con su cuenta de, de, de Google, con, con su correo de Gmail, y entren a esta página y quisiera que me comentaran, o sea, si quisiera que alguno lo hiciera y que me comentara que, que ve, que hay. Quiero que lo hagan y quiero que me digan que hay, que ven. ¿Alguien nos quiere compartir qué está viendo? ¿Comentarlo? Cristian dice que él borró el de él hace unos años que eso era una locura recuerda que guardó muchas ubicaciones de un viaje que hizo a Cartagena efectivamente eso es lo que pasa no sé si alguien más nos quiere comentar como que cosas ven ahí yo tengo una pregunta en relación al comentario de Cristian porque él dice que él borró el de él hace unos años pero el hecho de que lo hayas borrado no es si la pregunta es sinónimo de que no siga guardando la información no de hecho uno puede borrar toda la actividad hasta ahora o uno borrarla de ciertos días o puede borrar cualquiera pero también lo otro que uno puede hacer es detener esa actividad pausarla y que no se siga guardando la información entonces si es como uno tiene la opción de dejar de guardar esos historiales y que pues básicamente que Google no los tenga más Mildred dice que está todo y tiene carita como de no sé sorpresa quizás tengo otra pregunta dale Moni normalmente cuando usamos aplicaciones de mensajería instantánea caso particular Whatsapp pues Whatsapp también en muchas ocasiones nos 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 pide digamos dentro de la configuración por defecto está que compartimos su ubicación hay alguna relación entre por ejemplo la información de mi actividad que guarda Google con la de Whatsapp o sea se pueden comunicar y lo otro si pueden unir por ejemplo todas las actividades de todas las aplicaciones y y tener como todo ese perfilamiento tuyo sí de hecho lo siguiente que les quería mostrar es esta que es precisamente la de la de la configuración de del perfil que tiene este es el de el de Google ya se las anoto acá también en el chat y este es el perfil que tiene Google construido sobre uno o sea igual también uno puede deshabilitarlo y decirle que no lo guarde y la idea de decirle que no ese pues claro uno no va a recibir publicidad dirigida entonces en el caso mío digamos este perfil que yo muestro acá no es el mío es el de una compañera de la oficina el día que estábamos haciendo este ejercicio ella lo encontró y me decía es increíble la cantidad de cosas que tienen este mismo ejercicio lo he hecho con otra gente en otros espacios y entonces empiezan a ver cómo saben por ejemplo cuántos hijos tienen su nivel adquisitivo qué tipo de temas les interesa qué tipo de equipo tienen cuál es su rango de edad si están casados o no están casados si tienen hijos si no tienen hijos hay un montón de información que pues que está guardada y que está generada en estos perfiles que tienen las aplicaciones sobre nosotros esta es la de de nuevo esta es la de Google uno puede hacer un ejercicio equivalente por ejemplo con Facebook también de ver cuáles son los historiales de las actividades en Facebook y el perfil que tiene Facebook sobre uno y también borrar información de estos lugares entonces pues es parte de lo que de lo que uno puede hacer y cuando uno borra el historial de de Google que era esto que les mostraba Mad Activity pues efectivamente hace que estos perfiles que se generen sean muchísimo menos precisos porque uno les está dejando menos cantidad de información para generar los perfiles o pues de de plano uno les dice como no me perfilen no no llenen información sobre mí no me ofrezcan publicidad dirigida sino que yo quiero publicidad genérica o sea a mí no me importa que me muestren cosas que no me interesen y es básicamente como eso parte del ejercicio de lo que uno puede hacer activamente las aplicaciones en muchos casos si usan información de otras aplicaciones entonces por ejemplo Whatsapp dentro de la información que tiene sobre uno del teléfono tiene también la información de cuáles son las otras aplicaciones que uno tiene instaladas Facebook también la tiene Facebook en el teléfono es súper goloso en términos de la información y sabe también si uno está con la cuenta activa de Facebook rastrea lo que uno está haciendo en otras páginas donde hayan botones de Facebook o donde haya de alguna forma como vinculación con la con la red social entonces si terminan teniendo muchísima información cruzada y la otra forma como se cruza información es a través de las cookies en general que son pequeños pedacitos de código que se guardan en los dispositivos nuestros tanto en los celulares como en los computadores que identifican algo que tú hiciste en internet muchas de las cookies son técnicas entonces dicen como en este celular se habla español entonces muestren la información en español o en este este equipo tiene una pantalla de baja resolución entonces muestren las fotografías o las imágenes con baja resolución por ejemplo esas son técnicas pero también guardan información de por ejemplo Mónica estuvo revisando pasajes a La Guajira entonces mandémosle ahora restaurantes en La Guajira hoteles en La Guajira los mejores tours en La Guajira porque efectivamente pueden leer ese pequeño código que está en la cookie y saben que a esa persona en particular en ese equipo le interesan las cosas relacionadas con La Guajira entonces por eso es que la recomendación que nosotros siempre hacíamos pues desde el comienzo es que se borren estos historiales o sea revisar la configuración deshabilitar las cookies de terceros borrar historiales y esas tres son como la el ABC de la navegación ¿Listo? Moni no sé si tienes alguna otra duda o si alguien más tiene alguna duda Listo Bueno gracias entonces yo sigo Otro de los mecanismos que podemos utilizar para dejar menos rastros sobre nosotros es utilizar mecanismos que garanticen un poco más el anonimato en las redes uno de esos mecanismos es la utilización de redes privadas virtuales que son las VPN estas tres son algunas que pueden instalar en sus celulares y que pueden utilizar sin hacer pagos que son gratuitas y que son de organizaciones que tienen que pues que han demostrado ser confiables Tunerbeer Orbot y RiseUp VPN la idea de una VPN es que básicamente uno está ocultando parte una parte importante de las huellas que dejamos en internet habitualmente y es el lugar desde donde nos estamos conectando que es la dirección IP que nos asignan a nuestros equipos cuando nos conectamos a internet esa dirección IP es una huella usual no es la única pero es una huella que permanentemente nos ubica en internet hay otras entonces no necesariamente la VPN es la mejor solución y por tanto cuando vamos a hacer cosas que eventualmente nos pueden poner en riesgo en internet sea porque vamos a consultar información detallada dedicada o porque por ejemplo vamos a hacer una denuncia y tenemos que crearla y hacerla desde un perfil que sea completamente anónimo y que no nos ponga en relación con lo que vamos a decir entonces en esos casos uno puede utilizar por ejemplo la red de Tor quizás de la red de Tor y de todo el ecosistema de Tor la mejor cosa que podemos utilizar es el navegador que es Tor Browser y este navegador lo que facilita es una entrada para la red para una red que es completamente anónima y que fácilmente le asegura a uno que se pierdan los rastros de la navegación que uno está haciendo ahora evidentemente si yo entro aún si estoy entrando desde la red de Tor y me identifico como Pilar en mi Twitter usual o en mi cuenta de Facebook usual pues hasta ahí llego al anonimato porque me estoy estoy ubicándome dentro de la cuenta que siempre estoy usando y pues ahí dejo de ser anónimo pero si yo he creado por ejemplo una cuenta de Facebook completamente desde Tor para manejarla en Tor que nunca salgo de ahí y que no la utilizo en ningún otro lado entonces es posible que en ese perfil que se genera desde la red de Tor de Facebook pues efectivamente pueda hacer denuncias y utilizar información de una forma bastante más privada y segura quinto es bueno eso para cerrar esta parte de navegación no sé si hayan más preguntas sobre navegación sobre configuraciones si vamos bien lo siguiente en la quinta entonces es hablar sobre las copias de respaldo la idea de las copias de respaldo es que uno siempre 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 debería tener respaldada la información más importante y la que no se puede perder entonces uno siempre debería tener de todo lo que sea importante y que no se pueda perder y si uno va a guardar información que es sensible pues la otra recomendación es que esa información que se guarde debería estar guardada de la forma más segura que es a través del cifrado para esto entonces uno también puede utilizar mecanismos especiales entonces lo primero es los backups uno los puede hacer tanto en la nube y entonces ahí podemos utilizar Google Drive o podemos utilizar LightCloud pero también los pero también se pueden hacer estos backups en equipos externos como memorias USB o discos duros externos en esos casos perdón en esos casos cuando uno está utilizando discos duros externos o cuando está utilizando memorias USB o incluso si uno está utilizando la nube uno de los mecanismos que uno puede utilizar para proteger particularmente la información es cifrarla y para eso entonces un programa muy recomendado es Veracrypt Veracrypt hace que uno pueda generar carpetas donde almacena información de forma completamente cifrada y que no es accesible y que ni siquiera se ven como archivos de carpetas por parte de otras personas entonces es uno de esos programas que realmente nosotros generalmente recomendamos cuando estamos hablando de seguridad digital ahorita yo creo que les muestro también otros mecanismos de asegurar información como en archivos o en carpetas el sexto punto es sobre la parte de publicaciones en internet y esto es muy relacionado con la información que nosotros generalmente estamos dejando en redes sociales porque cada vez más frecuentemente pues también los atacantes utilizan la información que uno está dejando en redes de forma pública para poder hacer ataques muchísimos de los de los no sé de las estafas que se presentan cotidianamente tienen que ver con información que uno dejó a la vista y que otras personas pueden estar utilizando para hacerle un ataque a uno entonces es una buena práctica procurar no dejar pública información personal ni números de identificación ni teléfonos ni direcciones ni la ubicación y en algunos casos es muy difícil que uno pueda controlar esto entonces por ejemplo en las resoluciones de la universidad aparece mi nombre y aparece mi cédula y pues eso lo publicó la universidad no lo publiqué yo entonces en esos casos en muchos casos si nosotros vemos que estas son prácticas que están haciendo instituciones y que no deberían hacerlas entonces uno también puede decirle a la institución que retire esa información de internet y que no se indese y es algo que en lo cual nosotros tenemos que empezar a mejorar bastante en nuestros procesos lo otro que es importante es tener cuidado con a quienes uno etiqueta y con particularmente por ejemplo en las fotografías y en las etiquetas en general porque a partir de esos etiquetamientos uno también puede establecer fácilmente las relaciones de confianza o de cercanía entonces si uno pone la foto de un evento y etiqueta a todas las personas que hacen que están en ese evento pues también está relacionando de cierta forma a todas las personas que estaban allí en ese lugar en ese momento o que tienen interés en un tema particular y eso no necesariamente es necesario o es útil para las personas y en muchos casos sí los puedes poner en riesgo eso también es válido cuando uno está mandando las imágenes de eventos y entonces dice hoy estoy desde no sé en cartagena me tomo la foto de cartagena y publico que estoy en cartagena y entonces un posible atacante sabe que no estoy en Bogotá y que mi casa puede que esté sola y que puede ir a robar entonces hay que ser cuidadosos con el tipo de información que estamos publicando en internet porque no sabemos no siempre sabemos quiénes pueden estar pendientes de esa información y para que la puedan estar utilizando y por tanto pues tenemos que ser cuidadosos con quienes pueden ver o no cada publicación y esto particularmente es algo que uno puede hacer en por ejemplo en Facebook en Facebook uno puede limitar las publicaciones a solamente sus amigos o a algunas personas excepto estas o a todo el mundo pero no a fulanito y sutanito entonces cuidar lo que uno publica en internet es también parte como de estas medidas básicas de seguridad digital siguiendo con uno de mis temas favoritos es el de el de contraseñas porque contraseñas en general plantea un montón de desafíos las contraseñas son el punto inicial para entrar a nuestras cuentas en general tanto las de redes sociales como correos pero también otro montón de lugares la regla general de las contraseñas es que deben ser largas que deben ser complejas y deben ser únicas esto implica que uno no debe repetir contraseñas entre cuentas que si hay que cambiarlas de vez en cuando la idea no es cambiarlas cada mes porque también esto dificulta que uno se acuerde de ellas y si inevitablemente uno pone una contraseña en un computador de alguien más que no es de confianza es una buena idea que uno la cambie después lo más pronto posible y pues algo que es bastante 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 recomendable es utilizar gestores de contraseñas como equipas por ejemplo entonces así lo primero que quisiera hacerles de ejercicio en esta parte chiquitita así de cosas que me gustaría que realizaran es si ustedes han estado comprometidos sus equipos si sus cuentas han estado comprometidas en algún bache de seguridad entonces ya les paso la página que es la que están viendo ahí en la en la pantalla perdón aquí así que es esta Hanai Bit Poundet y en esta página uno puede revisar si su número de teléfono o si su correo electrónico se ha visto comprometido en alguna brecha de seguridad si el equipo de uno si su correo o si su teléfono ha sido comprometido en una brecha de seguridad pues uno sabe que la información que han estado ahí las contraseñas en algunos casos o información relacionada con esas cuentas como puede ser el nombre o las identificaciones o demás pueden estar en manos de terceros que no estén o que no deberían tener acceso a esta información y esto es algo que pues las brechas de seguridad ocurren frecuentemente las brechas de seguridad pasan porque los porque como ya les había dicho desde hace un montón de rato no hay nada que sea 100% seguro entonces si uno tiene correos que se han visto comprometidos en brechas de seguridad lo más aconsejable es que y si para no sé cuando uno ve la brecha de seguridad uno sabe en qué momento ocurrió esa brecha de seguridad entonces si ustedes no han cambiado la contraseña de ese correo por ejemplo en ese tiempo es bastante bastante aconsejable cambiarla y cambiar las contraseñas que estén relacionadas con ese correo entonces si uno además de utilizar la contraseña en el correo esa contraseña que se vio comprometida uno la tenía también en otras redes sociales o en otras cuentas pues hay que cambiarla de las demás cuentas de donde pudo haber servido donde pueden donde puede ser utilizar y si es con el teléfono que esto particularmente está relacionado con una filtración de información de Facebook donde también parte de lo que se filtró también fue información sobre los teléfonos en este caso es aconsejable ver si se puede hacer o sea como tener cuidado de cuál fue la información que se filtró particularmente porque esta puede ser utilizada en los casos de en los casos de 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 estafas cuando lo llaman a uno y le dicen fulanito te conocí y tu primo o tu amigo o alguien me dio esta información y tu número es tal y tu identificación es tal y necesito que me den los códigos del banco o alguna cosa por el estilo Johanna tienes alzada la manito una pregunta respecto a lo que está hablando de las brechas por ejemplo estaba en este momento revisando uno de mis correos que más utilizo no sé si las brechas son todas negativas pero las que me aparecen aquí son como de programas en los cuales yo he actualizado o me he inscrito por ejemplo Adobe Canva Nitro o sea esas son brechas negativas positivas o como las puedo tomar porque me asusté porque hice cuatro brechas y hoy miro pero son programas o páginas en las cuales yo he tenido acceso pues para poder utilizarlas claro lo que pasa es que esos programas o más bien esas empresas han tenido problemas de seguridad y por los problemas de seguridad que han tenido las bases de datos de sus usuarios y de las contraseñas de esos usuarios y otra información de esos usuarios se ha visto comprometida y por ejemplo se vende en el mercado negro de internet y por eso es que te digo como efectivamente todas estas brechas te dan alertas de cosas que el usuario y la contraseña que estabas usando en esos lugares uno si no lo has cambiado desde que ocurrió esa brecha deberías cambiarla dos si ese usuario ese usuario o ese correo y esa contraseña los usabas en otros lados tienes que entrar a esos otros lados y cambiarla porque no es ya segura porque puede estar dentro de las bases de datos que están vendiendo en en el mercado negro de internet y pues es algo que uno habitualmente no conoce pero pero si pasa bastante bastante con bastante frecuencia que esas bases de datos son utilizadas para después tratar de entrar a información tuya o acceder a a otras cuentas tuyas Moni tienes la manito alzada si yo sé Johanna lo siento es una mala noticia entonces tienes que revisar tus cuentas yo tengo tengo una pregunta en relación a esas digamos a esos no sé cómo se traduciría pero no son brechas ¿cómo? bueno vulnerabilidades ok entonces en relación a esas y lo que decía ahorita Johanna de que están vinculadas con algunas cuentas o sea es como que enlazas tu cuenta de correo con otras aplicaciones y plataformas entonces la primera pregunta es si es una buena práctica hacer como esa vinculación de tu cuenta personal con otras cuentas y lo siguiente es si por ejemplo lo que uno debería hacer es desvincular esas cuentas y que cada una tenga su contraseña sí Moni no es una buena práctica vincular cuentas o sea como cuando uno le dicen acceda acá con Facebook o acceda acá con Google pues o con cualquier otra cosa efectivamente es más fácil para uno porque uno dice como ay ya me logué en Facebook entonces ya puedo entrar a estos otros 20 lugares pero pasan dos cosas lo primero es que el perfilamiento que te hacen es muchísimo mayor porque entonces también pueden ver tu actividad en algunos otros de estos lugares a través de las cookies o a través de cualquiera de estos otros mecanismos de marketing y lo segundo es que si eventualmente tú pierdes acceso a esas cuentas me va a tocar ir a contestar si pierdes acceso a estas cuentas por alguna razón pues vas a perder acceso a todo entonces si es una buena práctica que cada cuenta tenga su su ingreso por aparte y que cada cuenta tenga su contraseña por aparte y que las desvincules y que cada cosa tenga un ingreso único es más largo pero es más seguro creo que la próxima vez que suene el teléfono se me va a tocar ir a contestar listo eso es como lo del en regla general lo que les decía las contraseñas tienen que ser largas complejas únicas lo mejor es que sean frases nunca una palabra porque una palabra es muy fácilmente adivinable y siempre que las cuentas lo permitan que los lugares donde se están a donde están ingresando lo permitan activar la protección de la verificación de dos pasos que esto es ese código de seguridad que le llega a uno a través de mensajes de texto pero como ya les dije que los mensajes de texto no eran seguros entonces la mejor otra manera de utilizarlo es a través de aplicaciones que te generan esos códigos de seguridad como Google Authenticator o Auti son dos aplicaciones que generan códigos de seguridad cada 30 segundos y así cuando uno se va a conectar a una de estas cuentas no solamente te pide tu usuario y tu contraseña sino que además te pide el código entonces es un mecanismo importante para evitar los robos de las cuentas para evitar la suplantación es como una de las mejores de los mejores mecanismos para evitar problemas con las cuentas en general además de poder tener estas aplicaciones en el celular la otra forma bastante segura de poder manejar estos códigos es a través de llaves físicas de seguridad como esta que ubico que les estoy mostrando acá a la derecha de la página si eventualmente pueden adquirir una de estas o si tienen curiosidad sobre este tema denle una repasada de una investigación porque es bastante interesante y en serio son mecanismos que realmente elevan la seguridad de las cuentas que estamos utilizando permanentemente entonces por favor todo lo que vean que tenga posibilidad de activar el segundo factor de autenticación hágalo las cuentas del correo las cuentas de redes sociales las aplicaciones de mensajería también tienen doble factor de autenticación no necesariamente funciona igual en todos pero pero es un mecanismo de de poner una seguridad adicional que vale la pena implementar y pues lo otro que les recomendaba y que que sigo seguimos diciendo que es una buena idea es utilizar gestores de contraseña sobre todo porque una de las excusas habituales para no utilizar contraseñas únicas es que a uno se le olvidan las contraseñas o sea uno tiene cinco pero la sexta ya el cerebro no la guarda entonces por esa razón mucha gente reutiliza contraseñas o pone la misma contraseña porque siempre se le olvida si genera una nueva entonces un gestor de contraseñas es un programa que uno puede tener en el computador incluso hay algunos que uno puede tener en la nube hay otros que uno puede guardar en la memoria USB y los gestores de contraseñas te permiten a ti almacenar las contraseñas de forma segura generar nuevas contraseñas y tenerlas ahí guardadas entonces es un es un gran mecanismo para tener contraseñas únicas que efectivamente pues a uno no se le pierda si van a utilizar un gestor de contraseñas hay dos recomendaciones importantes la primera es que siempre 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 guarden copia de seguridad de ese archivo en alguna otra parte por si se les pierde que no pierdan esta información porque si no les toca volver a recuperar todas las contraseñas y la segunda es que ese gestor de contraseñas debe tener una muy buena contraseña de inicio entonces para la contraseña de inicio del gestor de contraseñas utilicen una frase utilicen algo que sea suficientemente largo único complejo que tenga mayúsculas minúsculas números y que tenga símbolos esas son como las recomendaciones habituales sobre la parte de contraseñas no sé si esto tienen alguna otra inquietud o pregunta listos listos entonces voy a seguir lo siguiente tiene que ver con información sensible y entonces es si tenemos información que nos pone en riesgo o que puede poner en riesgo a otras personas tenemos que pensar muy muy cuidadosamente por dónde va a viajar esta información donde queda almacenada de quienes pueden tener acceso a esta información porque la información que es sensible que pone en riesgo a otras personas o que nos pone en riesgo a nosotros es información que deberíamos cuidar especialmente y ahí de nuevo volvemos a la idea de cifrado la mejor el mejor mecanismo que tenemos para proteger información sensible es cifrarlos entonces uno puede cifrar archivos individuales y para eso o carpetas donde uno guarda información cifrada para eso pueden utilizar ZZIP tengo ZZIP no 7ZIP o uno puede utilizar WinRAR en cualquiera de estos dos cuando uno comprime el archivo puede ponerle a ese archivo también una contraseña y cifrarlo y está la opción para cifrarlo dentro de estos programas y de nuevo Veracrip que ya es la tercera vez que lo nombro porque es uno de estos mecanismos supremamente importantes para poder cifrar información en volúmenes altos hay manuales completos que uno puede conseguir en internet sobre una buena forma de utilización de Veracrip y en serio es uno de estos programas que yo recomiendo que aprendan a manejar particularmente si están utilizando o si tienen a su cargo información sensible y ya llegando casi al final tenemos esta parte de proteger sus cuentas en redes sociales las redes sociales son lugares que nos facilitan nuestra libertad de expresión que nos facilitan la posibilidad de comunicarnos con muchas personas pero también por el hecho de que estamos dejando ahí mucha información sobre nosotros y nuestras relaciones entonces es importante protegerlos y mantener protegidas nuestras cuentas en redes sociales entonces la primera recomendación es utilizar contraseñas seguras en nuestras redes si ustedes tienen la administración de los fanpage de otros lugares donde no sé instituciones educativas o de medios de comunicación o de diario prensa organización comunidad colectivo la idea es que manejen los roles y que tengan tanto personas que hagan administración pero también eventualmente que no todos sean administradores sino que también pueden tener editores moderadores y por lo tanto permisos diferenciados para diferentes personas que en los momentos en los que se hagan cambio de la administración de estos espacios pues se tenga en cuenta que se tiene que quitar a ciertas personas de la administración de estas redes sociales y cambiar contraseñas cambiar accesos para que esta información no quede en manos de otra gente algo que ya les decía ahora que hablábamos de la parte de contraseñas es que en las redes sociales es absolutamente necesario y es una muy buena idea hacer la habilitación de la autenticación de dos pasos porque este es un mecanismo adicional que facilita que las demás personas otras personas otros atacantes no accedan no les hackeen sus cuentas y pues algo que ya les decía en la autenticación de dos pasos es pues evitarla hacerla con un mensaje de texto en el teléfono porque pues hay un ataque bastante frecuente desafortunadamente que se llama sim swapping en donde clonan el teléfono la sim del teléfono la pide alguien más y le clonan a uno la línea y entonces recuperan contraseñas de las cuentas a través de la recuperación de los pines entonces es una mejor idea utilizar aplicaciones de autenticación como audi o como google authenticator que eran las que les mostraba anteriormente no sé si sobre esta parte de redes tengan alguna otra pregunta ya nos vamos para la para la última partecita pero no sé si sobre esto tengan alguna duda o si tengan algún comentario adicional no listo entonces ya lo último 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 que me queda es poderles hablar de higiene digital como esta idea de ciberhigiene entonces así como uno limpia la casa y barre y trapea y saca la mugre y no mantiene y no acumula basura en la casa pues uno tampoco debe acumular basura en los dispositivos que uno está utilizando entonces pues digamos que hay unas reglas básicas de higiene entonces lo primero es que pues uno también igualito que como se cuida en el mundo real pues uno también tiene que cuidarse en internet y por eso es que pues estamos hablando de esta idea de sensibilización sobre seguridad digital entonces si uno está pasando por zonas que no están bien iluminadas entonces como que uno mira y tiene precaución de saber dónde se está metiendo pues también en internet uno debería estar pendiente de cuáles son los lugares que está visitando si uno está haciendo descargas pues hay que revisar que lo que uno esté descargando no tenga virus si uno está metiendo no sé si uno utiliza memorias USB frecuentemente y las pone en computadores de otros cuando uno va a mirarlas en su computador péguenle una pasada por el antivirus antes de de revisar la información que tienen ahí y esto pues es aprenderse a cuidar en internet y aprenderse a cuidar en digital lo otro es mantener siempre los sistemas operativos el software las actualizaciones el navegador y todos los programas que uno utilice actualizados siempre que hayan actualizaciones procúrenlas hacerlas lo más pronto posible porque las actualizaciones entre otras también actualizan vulnerabilidades de seguridad entonces cada vez que sale la versión mejorada del navegador lo que está haciendo también es incorporar las protecciones a vulnerabilidades que se han conocido recientemente entonces si es una buena idea mantener los sistemas operativos el software las aplicaciones absolutamente todo actualizado si alguien le dice como no actualice porque que se yo saben que están utilizando software pirata pues entonces va a tocar volver a instalar el software pirata con la última versión porque no es una excusa válida y los pone muchísimo más en riesgo hay que revisar las configuraciones de seguridad y privacidad con regularidad esto hace que uno esté pendiente de cuáles son los cambios que han hecho las empresas en relación con la tecnología que uno está utilizando y evidentemente esto que les decía de limpiar la casa borrar el software viejo y que no se usa borrar los archivos que uno ya no utiliza y los innecesarios borrar los contactos que uno ya no utiliza borrar las aplicaciones del celular que uno ya no utiliza borrar los chats viejos que uno ya no tiene información ahí que sea necesaria o sea la idea es que dejemos de guardar basura básicamente entonces por eso esto está considerado dentro de la idea de higiene digital Cristian no sé si ya pudiste habilitar tu micrófono o si escribes hola Pilar ¿me escuchas? sí ahora sí te escucho perfectamente creo que tenía un problema de sincronización con los audífonos bluetooth entonces ya conecté por cable no tenía una pregunta específicamente sobre este punto sino que quería preguntarte sobre todo con las aplicaciones que bloquean el rastreo y las aplicaciones que bloquean la publicidad que generalmente por ejemplo pues cuando uno ya se cansa de ver tanta publicidad uno suele por ejemplo descargar extensiones como ublock o las extensiones de doc 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 go que lo que hacen es que tampoco pues te rastreen tanto sobre todo facebook google o amazon sé que obviamente cuando se utiliza tor ya por así decirlo uno automáticamente ya se salva de utilizar todo ese tipo de cosas pero pues el problema de tor es que uno no puede utilizar muy bien las redes sociales porque pues ya sea youtube o twitter identifican que básicamente uno está conectado en este tipo de cosas y a veces la cuenta incluso uno se la dejan ahí super mal con twitter que alguna vez la utilicé y me la dejaron así como en stand by como por tres días entonces quería preguntarte específicamente sobre esas extensiones que se utilizan la confiabilidad que se pueda tener sobre ese tipo de extensiones que uno pueda utilizarlos en chrome o en firefox es una gran pregunta cristian muchas gracias porque efectivamente algo que uno hace para mejorar su experiencia en los navegadores es instalar complementos o instalar extensiones y efectivamente de las más populares son todos los bloqueadores de publicidad los contenedores de aplicaciones y ahí la regla general es que revises quién es el quién es el desarrollador y si el desarrollador es confiable pues entonces uno sabe que es una aplicación que se puede utilizar entonces por ejemplo que se yo HTTPS everywhere o o privacy budget que son aplicaciones que son hechas por una organización que tiene muchísima reputación como la electrónica de protección entonces uno dice como listo con esto yo voy como a lo seguro lo otro que uno puede revisar son cuáles son los comentarios que tienen otras personas y las fechas de actualizaciones entonces en general uno puede confiar en aplicaciones que son actualizadas frecuentemente que son desarrolladas por empresas que tienen buena reputación que son utilizadas por muchísimas personas y que no han reportado que tienen problemas con ellas entonces estas son como 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 revisiones que uno hace y lo otro también es pues como mirar en en foros cuáles son las que se recomiendan en en general por ejemplo cosas que yo tengo instaladas efectivamente son bloqueadores de bloqueadores de qué de ay perdón es que estoy tratando de ver mi navegador y esto no me está dejando ir allá problema de de zoom aquí ahora sí yo tengo dentro de las que yo suelo tener instaladas son bloqueadores de de publicidad entonces sí tengo un blog tengo aplicaciones para hacer contención de facebook porque facebook siempre me ha parecido una como algo muy intrusivo entonces sí yo bloqueo todo lo más que puedo de facebook y de hecho yo no no uso facebook este esas cosas que no que no suelo hacer lo otro que hago es también bloquear no sé por qué ah ya sé por qué eh cookies de terceros y en algunos casos pero no siempre porque no no siempre es fácil ya ya logré hacer esto eh lo otro que que suelo bloquear es es scripts de de java pero eso a veces hace que que muchas cosas se pongan lentas o que no funcionen bien entonces como que hay que hacerlo con con cuidado algo adicional que suelo tener de complementos también son páginas de correos desechables eso usualmente por ejemplo cuando uno le piden crear una cuenta para verificar cualquier cosa que uno jamás va a volver a usar entonces utilizo una cuenta desechable por 10 minutos verifico miro lo que tengo que mirar y y la dejo perdida en el universo pero no pongo mi cuenta personal ahí entonces si si sirven si son útiles y hay que revisarlos con cuidado eh como para que no se le metan a uno cosas que no que no deberían ser eso no sé si tienes otra vez tienes la manito alzada pero no sé si era de la anterior si tenía la manito alzada por una segunda pregunta esto que acabamos de hablar generalmente es por la experiencia que uno tiene con el ordenador o sea cuando uno utiliza el navegador de computador pues esas extensiones funcionan bastante pero cuando pasamos a la experiencia del celular generalmente pues vuelven todos esos malos que uno evita o por lo menos en mi experiencia siempre trato de evitar la mayor publicidad que pueda hace más o menos como un año un año y medio la aplicación de Mozilla de Firefox por lo menos en Android ellos habilitaron las extensiones para celular y pues una de las extensiones que ellos habilitaron era Ublock entonces pues básicamente cuando yo descubrí eso pues me bloqueó toda la publicidad que uno encuentra no solamente incluso en redes sociales sino por ejemplo en portales ya sean periodísticos o bueno que uno lee notas porque cuando uno entra a un portal pues evidentemente como la pantalla es más pequeña se vuelve muy tedioso leer así sea un artículo pequeño porque pues hay muchísima publicidad pero entonces eso pues obviamente me llevó a tomar la decisión de empezar a desinstalar Twitter Facebook incluso YouTube y Twitch porque pues YouTube es la que más publicidad coloca por segundo pero entonces quería preguntar tú o sea como sobre todo en el celular que se hace si digamos están en el celular pero sobre todo porque de una otra manera la experiencia se agarra mucho más afectada es decir no es lo mismo utilizar por ejemplo Twitter desde el navegador que Twitter desde la aplicación evidentemente pues va a haber quizás quizás un menor consumo de recursos si se utiliza desde Firefox pero si pues digamos saber sobre todo tu opinión si sobre todo en ese sentido generalmente el no tener entonces ya tanta publicidad por así decirlo hace que el usuario no utilice entonces las aplicaciones de las redes sociales sin utilizar todo en el navegador digamos esa es mi experiencia las únicas que pues evidentemente no se pueden son las de mensajería instantánea pero digamos todas mis redes sociales yo en este momento las utilizo desde Firefox precisamente por eso pero quería preguntarte si pues si es pertinente o no como los pros y los contras claro es una muy buena práctica lo que pasa es que la experiencia de usuario puede ser muchísimo más difícil de hecho quizás te agradezco por la pregunta porque me me ayuda a volver a plantear algo que que no lo dije cuando estábamos hablando de navegación y es que un navegador que yo recomiendo para el celular es Firefox Focus que es una versión específica de Firefox para los celulares que quita y que remueve toda la publicidad no tienes que no tienes que instalarle extensiones él por sí mismo borra cookies disminuye publicidad es una cosa absolutamente impresionante y por lo menos a mí me cambió la experiencia de navegación en celular es muy bueno muy muy bueno te quita como todo lo problemático y te borra permanentemente los historiales de cookies entonces te mantiene muy limpio el celular efectivamente si uno es capaz de hacer lo que lo que está haciendo Kristen de no utilizar las aplicaciones nativas sino utilizar el navegador para acceder a las redes sociales desde el celular es una opción mucho más privada porque impide que desde las aplicaciones como que se rastree y se y se haga una un perfilamiento mayor de los usuarios que es lo que suelen hacer las aplicaciones entonces cuando les decía que Facebook en el celular es muy goloso es porque efectivamente consume mucha información no solamente sobre Facebook sino sobre todos nuestros hábitos en el celular y con eso pues tienen la posibilidad de perfilarlo a uno muchísimo más y de ofrecerle publicidad aún más dirigida que esto es básicamente pues vender le da el mejor postor quien es uno para que le envíen a uno publicidad y es una buena práctica pero pero sí en muchos casos es difícil de de mantenerla por la comodidad que le da a uno la aplicación entonces sí es 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 incómodo pero es una mejor forma de hacerlo entonces si lo puedes mantener está perfecto hay gente que le queda muy difícil y lo otro porque también por ejemplo de lo mismo que hablábamos ahora de de cero rating en muchos casos pues lo que lo que te permite poder tener esa interacción gratuita es tener la aplicación entonces en Facebook también eso está ligado a que tengas descargado Facebook en el celular como aplicación entonces pues hay hay gente a la cual uno le puede decir que lo que lo intente y que lo haga pero que en su práctica y por sus condiciones no va a ser muy factible que realmente lo pueda hacer pero sí sí efectivamente es una mejor forma de navegar listo no sé si tienes más preguntas Cristian no 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 una sola cosita por agregar que acaba de caer en cuenta y es que pues uno de las precisamente de los contras de utilizar las redes sociales desde navegador es que al igual que por ejemplo los paquetes de datos de Telegram o Signal que no se incluyen cuando uno no utiliza las aplicaciones entonces le consume los datos sí eso es como si sigue siendo como el también los problemas de un poco de accesibilidad y casi de brechas claro y eso pues por eso te digo hay personas a las que yo les puedo decir como no lo utilicen no pongan la aplicación utilícelo desde el navegador pero que en la práctica se vuelve imposible porque porque su forma de poder acceder es a través de la aplicación porque es la que tienen gratuita por ejemplo y uno tiene que ser muy consciente también en estos temas de esas limitaciones no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer todas las cosas que no quisiera que se pudieran hacer porque hay otro tipo de limitaciones como por ejemplo eso y pues eso ya es todo no sé si tienen ya sé que nos pasamos diez minutos no sé si tienen preguntas dudas comentarios adicionales igual pues esto queda grabado después se los pasamos después yo les puedo pasar la presentación no hay ningún problema la pueden utilizar con otras personas y pues la idea si es que ustedes se vuelvan también propagadores de estas ideas alrededor de la seguridad digital entonces pues nada muchas gracias y si tienen preguntas o comentarios está abierto el espacio muchas gracias a todas las personas que participaron y Pili están diciendo por la presentación por la presentación sí dame un segundo voy a parar de compartir por acá y ya les paso el enlace acá por el chat si quieren tengo que abrir los permisos entonces denme un segundito mientras hago esto listo entonces esa es la presentación sí y déjenme ya les les genero permisos para que la puedan ver desde cualquier lado listo entonces ahí tienen permisos de lectura entonces igual si necesitan descargarla la pueden descargar la pueden descargar a pdf y la pueden y la pueden pues copiar y utilizar ya de resto pues darles las gracias por mantenerse aquí y mantenerse en el espacio y por las preguntas y por la participación espero que les haya sido útil que hayan despejado dudas que apliquen algunas de estas cosas también dentro de lo cotidiano con sus equipos y con si con sus equipos con sus dispositivos con sus cuentas Moni ya te dejo a ti creo que Johanna quieres decir algo sí Johanna dale ay sí qué pena de pronto sería como cuál recomendación según lo que yo veo el navegador creo que para más usar o que sea mejor sería el el de Firefox porque si yo veo por ejemplo este Edge que trae Windows eso es uno lo abre eso la publicidad por todo lado pues el Google Chrome pero pues a mí siempre me ha gustado más el Firefox utilizar Firefox es un muy buen navegador y si los puedo recomendar hay algunos problemas si uno tiene demasiadas pantallas demasiadas pestañas abiertas porque el consumo de la memoria RAM es alto otros que pueden utilizar es Brave que se los estoy colocando acá es un navegador bastante interesante también en las opciones de privacidad entonces ese es otro que pueden que pueden explorar sí esos y ah pues ya les había pues también Tor Browser para los casos en que estén considerando navegación anónima entonces sí Firefox funciona bastante bien Brave pueden revisarlo y ver si se les si les funciona Tor Browser también es como otra opción de navegador que pueden explorar sobre todo si van a revisar información sensible y y ya pues si si tienen que abrir muchas ventanas entonces Chrome quizás Edge yo nunca lo he usado entonces no no sé si puedo no puedo recomendarlo pero en general las cosas de Microsoft a mí no me matan entonces como que no y ya gracias Aleida y gracias Giovanna muchas gracias listo entonces pues chao y pues nos vemos en una próxima ocasión chao chau 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 Gracias por ver el video.